Nadie puede como yo Raka, Raka Tantan, toda la noche me transforma en un animal Raka, Raka Tantan, no soy un niño, voy a la disco every night Raka, Raka Tantan, toda la noche me transforma en un animal Raka, Raka Tantan, no soy un niño, voy a la disco every night El intimidad, soy un vaquero, no me dejo, soy viajero, no soy güero, pero soy un guerrero Véjate que te soy sincero, me gusta como lo haces, con eso yo me quedo hablando Claro, no soy bueno, tampoco el mejor, pero sé que en la cama puedo ser tu profesor Suéltate y déjate llevar por mis seducciones, fatal fenomenal Déjame decirte que me gusta tu seducción, como lo gustas Me gusta como ella de mi abusa, tiene pelo rubio pero no es rusa Déjame decirte que me gusta tu seducción, como lo gustas Me gusta como ella de mi abusa, tiene pelo rubio pero no es rusa Tengo mucha calidad, está arrebatado, pa' que mi gata lo baile bien pegado con acción Pégate a ritmo de reggaetón, esto está bueno, no hay confusión Ella quiere que yo le dé un poquito de soltura con rapidez Sencillez, hasta que ella grite, yes, sé que le gusta a ella, ¿saben cómo es? Es bien lento, esto está bien violento, no se dé contra ese mendedor Yo soy el experto, el espectacular, yo hago lo mío y es bien original Y ahora es hora de ir al mambo, mami ya llegó lo que estaba esperando ¿Será porque te gustó? ¿Será porque soy bueno? ¿Será porque mi niña trae mucho veneno? Te matan despacito, muy lento, rapidito, no te hagas el inocente, que tú eras un cuelquito Afino mi garganta y me vuelvo a mis conciertos Y si no te gusta, papi, yo concho lo siento Raka, raka, tan tan, toda la noche me transformo en un animal Raka, raka, tan tan, no soy un niño, voy a la disco every night Déjame decirte que me gusta tu seducción, como tú gustas Me gusta como ella de mi amusa, tienes pelo rubio pero no es rusa The Mixtape Una recopilación de los temas, por el cual he recorrido muchas mentes Ok, nadie puede como yo We're gonna keep doing it like this Always good, nadie puede como yo Ok, we did it again, yes Yes, el mis inicios Yes, ok